de lo que aquí se ha hecho. Por eso yo estoy profundamente orgulloso, contento de este día y de lo que somos capaces de hacer todos y cada uno de nosotros. Quiero que pasen rápidamente esas fotos. Y perdón que sea un poquito aquí en frente. Pásale. Más, 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 más. Sin miedo, no te voy a hacer nada. Esta. La siguiente. Pónganme las otras acá, si por favor las pueden colocar. Las otras. Déjala si quieres abajo. Préjeme. Para que las puedan observar. Pero así está bien. Nada más va a ser momentáneo. Si no lo peste se nota porque no lo dejan de ver. Pero así estaban nuestras calles. Así estaban nuestros centros. A lo mejor muchos nos dábamos cuenta porque por aquí trabajamos, venimos, visitamos. Pero muchos otros no porque a lo mejor no transitaban aquí en estas calles de nuestro centro de la ciudad. Y así prácticamente se encontraba en todas y cada una de estas. Las cinco de mayo, la doce, la tres, la cinco, parte de la ocho, cuando llegamos a la administración también, reforma, en frente de la catedral, con sus diferentes intensidades. Y hoy vamos a encontrarla, ya llevamos semanas encontrándola, como la vamos a recorrer el día de hoy. Y esto, pues es producto de un trabajo en equipo, ya lo dijo Bero. Es un trabajo en equipo del gobierno de la ciudad. Pero además quiero que quede algo muy claro. Fue un compromiso que yo hice en campaña. Yo empeñé mi palabra. Y en ese entonces dije que íbamos a trabajar por un centro histórico limpio, ordenado y seguro. Y hoy, aunque nos faltan algunos pedacitos más de dos calles posteriores, otras dos también a la zona hacia el Paseo Bravo, hemos avanzado, amigas y amigos, prácticamente en un 90%. ¡Gracias!